¡Suscríbete al canal! 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 Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vosotros queréis vender un celular. Cuando yo hago una pauta, cuando yo hago un anuncio, la gente llega a mi página web y puede ser que la gente compre el celular o puede ser que la gente compre este adaptador. Y Facebook me lo registra como compra. Da igual si la persona compra esto o compra esto otro, Facebook me registra los dos como compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo quiero que Facebook solo me registre los del celular, porque a mí este me da igual en este momento. Yo solo quiero venderlo. ¿Me podría registrar los del celular y aparte los del adaptador? Por ejemplo. Perdón, ¿el qué, Pablo? Si yo quisiera tener el registro por separado de los artículos, ¿sería posible? Exacto. Entonces, tú puedes crear una conversión personalizada que vaya enfocada, por ejemplo, a un único artículo o creas, pues sí, una conversión personalizada. Te puedes centrar en un artículo. No puedes crear varias para el mismo anuncio, no puedes hacer varias. Tienes que hacer una conversión. Pero tú dentro de la campaña sí puedes hacer distintas conversiones, una para un anuncio y otra. Y yo simultáneamente puedo tener varias campañas y pues estar rastrando diferentes cosas por aparte. Eso también es otra opción, exacto. Ok, Mary. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Queremos invitar a todas las personas que nos ven a través de Instagram y Facebook a que inviten y difundan la transmisión para que más personas sigan llegando y conociendo la oportunidad de ganar con Véndelo, porque somos la plataforma más versátil en ventas que tiene el país, Colombia, y estamos muy contentos de poder brindarle esto del apoyo logístico, tecnológico, de recaudo y de negociación, porque tenemos el tema de la bodega de productos y el modelo de dropshipping automatizado de una manera maravillosa. Así que queremos invitar a todas las personas que están viendo, que conocen a una persona, a un amigo, a un familiar que tiene un negocio, que está emprendiendo con una marca o que ni siquiera tiene productos ni capital, pero busca oportunidades de ingresos, Véndelo, es la opción perfecta, preséntalo, compártelo y deja que también conozca la oportunidad. Y también queremos pedirle a todas las personas que recuerden que deben estar muy pendientes a la información que estaba brindando María, porque ya tenemos el Pixel de Facebook disponible para Véndelo. Al final del programa les vamos a contar cómo lo instalan en sus tiendas de Véndelo. Y queremos contarles que si no tienen un sitio web, no se preocupen, hay muchas personas en la transmisión que ya nos siguen hace mucho tiempo, pero hay muchas personas nuevas que venden por redes sociales y que al escuchar la información que nos está brindando María en este momento, dicen, bueno, yo no tengo un sitio web, eso puede ser un traspié o un inconveniente en el camino para mí. Entonces queremos recordarles, esto es muy importante, que Véndelo te entrega tu sitio web totalmente gratis, solamente tienes que registrarte, correo, contraseña, nombre de tu tienda y al instante tienes un sitio web que puedes personalizar con el logo, los colores de tu marca y con los productos que tú quieras. Puedes vender tus propios productos si cuentas con una marca, si importas mercancía, o también puedes vender ganando comisiones, añadiendo desde la hoja de productos, productos de muchísimos proveedores que brindan todo el respaldo necesario para el tema de comercio electrónico y ventas por Internet. Así que, Mary, muchísimas gracias por esta intervención, es muy importante que las personas sepan cómo sacarle el mayor provecho y lo más importante del Pixel es poder optimizar el presupuesto que estamos invirtiendo en las redes sociales. Nosotros hacemos mucho énfasis en que es muy importante promocionar en la web los productos, Instagram, Facebook, YouTube, Google, etcétera, hay muchas plataformas. Entonces, esa forma de rastrear nos ayuda muchísimo a sacar gran provecho o la máxima eficiencia posible en los presupuestos que estamos invirtiendo para la publicidad. Así que, súper importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Comunidad, por favor, Mary, cuéntanos, ¿qué más es importante que las personas sepan sobre lo básico del Pixel de Facebook? Bueno, ¿quieres que hable de para qué sirve o eso lo vais a hablar más adelante? No, claro, necesitamos que nos cuentes para qué sirve, es súper importante que la comunidad nos comprenda lo útil que puede ser esta herramienta para todos ellos. Bueno, entonces, mira, el Pixel, como ya os he dicho, es una herramienta que registra todos los movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este Pixel nos va a registrar y va a hacer seguimiento de las conversiones. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, quiero que la gente que vaya a ver mi anuncio compre, ¿no? Pues entonces, yo ya al elegir en el Pixel el evento de conversión de comprar, Facebook va a enseñarle mi anuncio a todas aquellas personas que tengan más probabilidades de comprar, ¿vale? Que Facebook sepa que hacen, que realizan compras en Internet. Y si, por ejemplo, como os he dicho antes, si, por ejemplo, ya hay gente que ya nos ha comprado, entonces podemos crear un público y decir, quiero que mi anuncio le llegue a todo el mundo que quiera comprar, pero quiero excluir los que ya han comprado, porque si ya me han comprado, es probable que, pues, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los celulares, si ya me han comprado un celular, es muy probable que no me vayan a comprar un segundo en la misma semana. Entonces, a esa gente la excluimos y así el dinero que invertiríamos en mandarle el anuncio a esa persona, que no va a comprar, lo dirigimos a otra gente. Esa es maravillosa es el truco. Excelente. Eso es buenísimo. Y esa es una técnica de remarketing súper sencilla que, pues, más adelante podremos verla si queréis. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos crear audiencias similares. Yo le puedo decir a Facebook. Facebook, con mis anuncios o en mi Instagram, me han dado like un montón de personas, me han seguido muchas personas, han visto mis vídeos un montón de personas. Además, quiero coger a todas esas personas, agruparlas y que tú me busques otras personas que se parecen a estas iniciales. Es decir, yo tengo 10 personas que han interactuado conmigo. Yo le digo a Facebook, Facebook, búscame otras 10 que se parezcan a estas, porque si estas 10 han comprado, puede ser que las que se parezcan también. Entonces, esa es otra opción para utilizar el pixel que es súper buena, que es creando audiencias similares. ¿Qué es lo interesante? Que yo, por ejemplo, lo puedo hacer, pues, eso, con la gente que interactúa con mi Instagram, con la gente que ha visitado mi página web, con la gente que ha visto mi vídeo, lo ha reproducido un porcentaje, pues, un 25%, por ejemplo. Pero lo bueno también es que yo puedo subir mi propia base de datos. Imagínate que yo en mi tienda sé que ya tengo 25.000 ventas. Imagínate, me lo estoy inventando. Tengo 25.000 ventas, 25.000 personas registradas. Bueno, pues, entonces yo subo mi base de datos y le digo a Facebook, créame un público de estas 25.000 personas que 100% me han comprado todas. Entonces, Facebook te crea un público similar con esas personas. Entonces, por ejemplo, esos son dos usos muy interesantes que podemos hacer con el pixel de Facebook. Vamos a tenerlos muy en cuenta y vamos a analizarlos detenidamente después del webinar para compartir el dato puntual con la comunidad, porque es muy valioso para todos ellos poder ejecutar estas acciones. Mary, te vamos a pedir un momento para continuar y contarle a todas las personas cómo crear específicamente el paso a paso. Vas a compartirnos tu pantalla y, pues, vamos a mostrarle a las personas dónde tienen que hacer clic, cuál es el camino específico para que puedan crear sus pixels de Facebook y, pues, como último, instalarlo. Entonces, vamos a pedirte, Mary, que nos esperes un momento y, mientras tanto, vamos a pedirle también a las personas que nos están viendo que, además de compartir la transmisión, participen de ella. Todas las dudas que tengan acerca del tema que estamos compartiendo el día de hoy en el webinar, quisiéramos que nos las compartan a través de Instagram, Facebook y recordarles que también, en adelante, vamos a estar transmitiendo a través del canal de Nos Cogió la Noche vía YouTube. Así que queremos que ustedes estén pendientes y presentes con sus comentarios, interacciones y, pues, con toda la difusión que puedan hacer para que más personas sigan conociendo la gran oportunidad de venderlo. Mientras tanto, vamos a darles más información en nuestra sección de Seguridad y Respalda. Bien, sabemos que es muy importante tener un control financiero estricto, rígido, para evitar problemas legales y financieros. Así que, cuando tenemos nuestras cuentas de Véndelo, tenemos que configurar unas modalidades de reintegro. Es muy importante que las personas sepan que no tienen que ir al banco, no tienen que reclamar dinero en efectivo en ningún sitio. Todo el dinero que venden a través de Véndelo, pues, es recibido de manera digital o virtual. Lo pueden recibir a través de sus computadores o celulares, desde la versión web en el computador, desde el celular en la aplicación móvil. Es una gran ventaja desde cualquier lugar. Tú puedes estar pendiente a tu cuenta de Véndelo, administrándola, y viendo los reintegros. Los reintegros son el dinero que recibimos por las ventas. Y cuando configuramos esto, pues, queremos contarles que la cuenta que configuremos en un principio va a ser definitiva. Es decir, no podrás modificarla. Entonces, debes pensar muy bien cuando empieces a operar, si tu negocio está en la instancia de persona jurídica o persona natural. Es decir, si eres una persona del común o si eres ya una empresa registrada en la Cámara de Comercio. Entonces, tienes que definir tu estrategia y definir cuál es la cuenta que vas a poner allí para que no vayas a tener, digamos, un inconveniente a futuro. De esta forma, pues, garantizamos nosotros la seguridad para ti y para tu cuenta y para que tu dinero llegue a tus manos sin ningún problema. Lo que pasa es que tú puedes operar tu cuenta desde el celular y desde el computador y, pues, en algún momento, digamos, quieras reclamar el dinero y no estás en la casa. Entonces, tú desde el celular simplemente ingresas, reclamas el dinero y en un plazo máximo de tres días hábiles ya lo tienes en la cuenta bancaria que hayas configurado. Tú puedes recibir el dinero a través de Neki, a través de cualquier cuenta bancaria que tengas en cualquier entidad bancaria del país. Cuando despliegas en el menú, vamos a mostrarles acá en pantalla, es muy sencillo configurar las modalidades de reintegro. Bueno, ingresamos a Véndelo. Vamos a pedirle, por favor, al equipo de producción. Eso. Perfecto. Entonces, estamos en el menú. Aquí vamos a ingresar a la sección Mi Cuenta. Y cuando estamos en la sección Mi Cuenta, encontramos esta banda azul clara que dice Configurar modalidades de reintegro. Hacemos clic en esta barrita. Inmediatamente nos muestra la opción de configurar. Nosotros ya tenemos configurada esta cuenta bancaria. En este caso, lo único que ustedes tienen que hacer es llenar todos los campos. El certificado de Cámara de Comercio, si son una empresa, si son una persona en CiberSurrut, el banco que quieren utilizar, el tipo de cuenta, el número de cuenta, etcétera, la certificación bancaria. Y al adjuntar todos estos datos, en un plazo de tres días hábiles, tendrán este letrerito diciendo pendiente. Y cuando esté aprobado, pues ya irá este letrerito de configurado. Así que desde ese momento, cualquier día y a cualquier hora, desde el celular o el computador, podrán solicitar el dinero que quieran, pero siempre a la misma cuenta. Entonces, fundamental, configuren las modalidades de reintegro de forma en que puedan recibir el dinero tranquilamente en la cuenta indicada y seguir operando su negocio con normalidad. Con esta información, pues le damos de nuevo paso a nuestra sección de aprendizajes con Mary para aprender cómo crear el píxel de Facebook. Saludos, Mary. ¿Estás con nosotros? Aquí estoy. Os voy a compartir pantalla entonces para que podáis ver cómo es el paso a paso. Claro que sí. Gracias por la espera. Hay muchas personas pendientes. Por favor, este es el paso a paso. Así que vamos a pedirle a las personas que estén muy receptivas que compartan esta información con más personas. Etiqueten, por favor, a quienes puedan sacar provecho de esta herramienta del píxel de Facebook o de la plataforma de Vendelo en general. Por favor, etiqueten a esas personas. Queremos que esa información llegue a muchísima gente en Colombia. Así que contamos con ustedes para lograrlo. Y bueno, Mary, por favor, entremos en materia. ¿Cómo se crea el píxel de Facebook? Bueno, hay varias maneras para crearlo, ¿vale? Pero para mí, la que a mí me parece más sencilla es la que os voy a enseñar. Ahora, luego, en segundo lugar, os enseño el otro sitio desde donde se puede crear. Entonces, para mí la más sencilla es llegar al administrador de anuncios, ¿vale? Si todavía no tienes tu píxel creado, pues por lo general es muy probable que no tengas ninguna campaña funcionando. Pero puede ser que a lo mejor hayas hecho muchas campañas desde el botón de promocionar de Instagram. Entonces, a lo mejor sí que te aparecen aquí algunas campañas. Yo, en este caso, he creado una cuenta solo para esto. Y vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, como hemos dicho, estamos en el administrador de anuncios y le vamos a dar a crear campaña. Y vamos a escoger la opción de conversiones, ¿vale? Una vez que escogemos la opción de conversiones, le damos a continuar. Esta campaña que vamos a crear es simplemente para poder generar el píxel, ¿vale? No necesitáis crear una campaña realmente. Esto es simplemente para generar el píxel. Si luego, cuando terminamos, le dais a borrar, perfecto. Se puede borrar, no hay ningún problema. Entonces, bueno, hemos creado la campaña. Le hemos dado a conversiones. Entonces, aquí, como veis, nos aparece campaña. Aquí nos aparece el conjunto de anuncios y aquí el anuncio. Nos vamos a ir al conjunto de anuncios. Entonces, una vez que estamos en el conjunto de anuncios, podéis ver que aquí nos dice píxel de Facebook. Pero no tenemos un píxel. El píxel es un numerito. Entonces, un número o un código. Entonces, nos dice, ahora puedes crear el píxel para hacer seguimiento, optimización y remarketing. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a crear un píxel. Entonces, en este caso, pues yo voy a poner píxel, pues aquí este, píxel de Merimoji. Entonces, me dice, pon la URL de tu sitio web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a venir a mi tienda de Vendelo. Voy a copiar la URL y la voy a pegar aquí. Y ahora continuar. Entonces, aquí, ¿qué me va a decir? Me va a decir, si yo quiero continuar con lo que estaba haciendo, es decir, continuar haciendo la campaña o configurar el píxel. Bueno, nosotros le vamos a dar a continuar con lo que estaba haciendo. Si le das a configurar el píxel, pues simplemente te lleva y te da el código o te da la opción de que tú le mandes ese código a la persona que esté desarrollando tu web. Imaginaros que vosotros no tenéis página en Vendelo y tenéis una página web por aparte, en otra plataforma. Bueno, pues entonces le enviáis el código a la persona que os desarrolle la web. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Continuar con lo que estábamos haciendo. Le vamos a dar a siguiente. Y le vamos a dar a cerrar, ¿vale? Esto se va a quedar, pues, publicar borradores. Esto se va a quedar en borradores. No tengo la tarjeta, pero bueno. Yo creo que si nos salimos no vamos a tener problema. No hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora le voy a dar a refrescar. A veces tarda un poquito. Entonces, si tarda en apareceros el píxel, no os preocupéis. Ah, vamos a ver. Así como cuando tarda, por ejemplo, la aprobación de una campaña, ¿puede que tarde un par de minutos o horas que se genere? ¿O es mucho más rápido? Pues suele ser unos minutos, como tres, cuatro minutos. Ok. Vamos a darle a continuar a ver. Entonces, yo le doy a continuar. Pues estos errores que me están saliendo aquí, no os preocupéis, que es por lo de la tarjeta. Exacto. Pero si me veo, por favor, con todo anuncios, puede ser que ya me haya salido el píxel. Todavía no me... Sí, mira. Listo. Veis que le he dado a confirmar con lo que estaba haciendo y ya me está saliendo aquí el píxel. Tardamos aproximadamente dos minutos creando el píxel. O sea, es demasiado sencillo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos este número. Pero esta no es la única manera de crear el píxel. Y de hecho, no está configurado del todo. Tendríamos que instalarlo. Que ahora más adelante vamos a ver cómo lo hacemos. Pero, ¿cuál sería la segunda manera de hacerlo? Por favor, explícanos. No sería hacerlo desde aquí, sino que nos vendríamos aquí al administrador de eventos. Ok. La primera es del administrador de anuncios. La segunda es del administrador de eventos. Exacto. Si os fijáis en el administrador de eventos ya aparece mi píxel. ¿Cómo lo haríamos desde el administrador de eventos? Pues cuando llegamos aquí, esto no aparecería y simplemente aquí nos daría la opción de crear. Le daríamos a crear y seguiríamos el paso a paso. Es muy sencillo también. Para mí, mucho más fácil la primera forma que os he enseñado. La segunda sería venir al administrador de eventos. Aquí nos aparecería la opción de configurar. Le damos a configurar y paso a paso. Mary, tengo una pregunta. En este caso pone continuar con la pregunta. Qué pena contigo. Dime. Tengo una duda. Lo que pasa, ya creamos el píxel de Facebook y vamos a instalarlo más adelante, ¿cierto? Pero mi pregunta es, si yo estoy promocionando varios productos, yo necesito varios píxeles. O sea, yo tengo que crear un píxel por cada anuncio o por cada evento o campaña que voy a lanzar. ¿O mi píxel inicial se vincula a cada una de mis campañas? Tu píxel inicial va a ser siempre el que se vincula. En el único caso en el que tendrías que crear un evento de conversión diferente sería, como hemos explicado antes, si yo quiero que registres solo las ventas del celular en vez de las ventas del adaptador. Pero no sería un píxel, sería un evento dentro del píxel. Perfecto. Puede tener muchos anuncios en muchos eventos, un solo píxel. Yo tengo un píxel que es de mi cuenta publicitaria y a través de ese píxel hago todo el rastreo a las diferentes campañas o estrategias que vaya ejecutando, ¿cierto? Eso es. Entonces, bueno, así es como creas el píxel y ya más adelante pues os enseñamos a instalarlo. Ok. ¿No hay una tercera forma, cierto que no? No. Listo. Son dos formas. Una desde el administrador de anuncios, otra desde el administrador de eventos. Muchísimas gracias, Mary. Está súper clara la información. Creo que es muy valioso que las personas estén pendientes a la última parte en la que Mary nos va a acompañar porque nos va a contar cómo poner a funcionar el píxel. Entonces, si ustedes ya están haciendo campañas de marketing digital o promocionando productos en la web, muy pendientes. Mary, parece que llegó el producto del día. Nuestros aliados de coordinadora. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues vamos a darle un agradecimiento a nuestros aliados de coordinadora porque la gran noticia que les compartimos el día de ayer en nuestro Instagram es que vamos a tener las mismas tarifas de envío hasta agosto. de este año, las mismas tarifas de envío del año 2020. Por lo general, pues sabemos que todas las transportadoras elevan la tarifa de envío. Nosotros vamos a aguantar hasta agosto con los mismos valores que teníamos para todas las entregas a nivel nacional con coordinadora. Así que muchísimas gracias a nuestro aliado por seguir apoyando a toda la cadena logística que se desprende por la operación de las tiendas de Véndelo. Estamos con ustedes y gracias por estar con nosotros. Ya saben, entonces aprovechen esto, empiecen a despachar mercancía porque hay envíos muy económicos y este puede ser un detalle competitivo que haga la diferencia en tu tienda frente a la competencia. Bueno, el producto del día, vamos a ver de qué se trata. Nuestro equipo de producción siempre nos apoya con excelentes productos. Este es un producto, obviamente, de la hoja de productos. Bueno, se trata de una nevera. Vamos a verla. Es una nevera Hexagon del proveedor Texpo Ideas. Aquí vamos a mostrarles lo sencillo que funciona. Simplemente hay que desplegarla, trae un fondo. El fondo se pone hasta en esta parte, hasta el final. Y aquí podemos refrigerar, mejor dicho, todo lo que nos quepa para ese paseo, para esa ocasión especial, para ese camping o simplemente para ir a entrenar con nuestros amigos, a jugar a una cancha y mantener los refrescos helados. Pues esta es una opción impresionante. Ahí estamos viendo en pantalla que tiene diferentes colores. Está disponible en color azul, en color rojo, en color negro. Está muy bonita esa negra. Y aquí vamos a buscarlo en la hoja de productos. ¿Cómo es que aparece? Miren, la calidad de las fotos sabemos que es un tema súper importante. Por eso, más adelante vamos a tener un invitado que nos va a hablar de anuncios. Pues vean la forma en que nosotros promocionamos los productos, que nuestros usuarios lo hacen. Estos productos son de nuestro proveedor Texpo Ideas. Entonces vamos a mostrarle en la bodega cómo pueden utilizar, cómo pueden encontrarla. Ingresan a través de nuestro menú. Vamos a pedirle, por favor, al equipo de producción que nos apoye mostrando lo que tenemos en el computador. Aquí ingresamos a la bodega de productos y buscamos Nevera Hexagon. Tiene seis lados. Voy a buscarla. Nevera. Aquí la tenemos, Nevera Cooler Hexagon. Tiene un precio de 69.900 y una comisión del 30%, que equivale a 20.970 pesos. Es decir, que si nos propusiéramos vender una, por lo menos cada día del mes, tendríamos unos ingresos por comisiones, sin necesidad de llevar ningún paquete, sin necesidad de invertir ni un peso en la mercancía. Podríamos adquirir, vendiendo una diaria en un mes, un poco más de 600.000 pesos. Creo que es una meta bastante alcanzable. Y lo mejor es que es del proveedor Texpo Ideas. Es un proveedor altamente comprometido que todo el tiempo está pendiente a la operación y que brinda todas las garantías, además de despachar en perfectas condiciones, como lo acabaron de ver recibiendo esto en un empaque de seguridad de coordinadora. Pues este proveedor está pendiente todo el tiempo para despachar súper rápido y que nuestros clientes estén muy contentos con los productos que recibimos. Así que los invitamos a que ingresen a la barra de productos, busquen esta nevera, que es nuestro producto recomendado al día, y empiecen a ganar comisiones con ella porque está muy fácil de vender. Es versátil, tiene diferentes colores y bueno, también se ve como asiento. Aquí les voy a mostrar. Es una neverita muy sencilla, está completamente vacía. Pero yo me puedo sentar en ella sin ningún problema. Aquí, como pueden ver. Está muy fácil de utilizar, muy ganadora. Y pues con esta información vamos a invitarlos a continuar en nuestra sección de Aprendizajes con Mary. Hola Mary, ¿sigues con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué te pareció el tema de los envíos? No vamos a subir los envíos hasta agosto de este año, imagínate. Súper, pues vamos, maravilloso. Claro, un motivo más para que empecemos a hacer campañas de marketing digital con estas recomendaciones que tú nos estás haciendo. Por último, vamos a pedirte que nos cuentes entonces cómo se instala el Pixel de Facebook. Perfecto. Entonces vuelvo a compartiros pantalla para que veáis. Para que veáis, os voy a mostrar ahora cómo instalamos el Pixel y cómo comprobamos que está bien instalado, que es también muy importante. Va a ser muy rápido también, ya vais a ver. Entonces, como hemos dicho, creábamos la campaña, nos íbamos al conjunto de anuncios y aquí nos aparecía el Pixel. Si tardan a apareceros 5 o 10 minutos, no os agobiéis, es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este número, ¿vale? Yo ya lo he copiado y ahora nos vamos a ir a nuestra tienda de Véndelo. Entramos dentro de nuestra tienda de Véndelo, vamos a mi cuenta y dentro del Pixel ID vamos a copiarlo. Simplemente lo que hacemos es que le damos a actualizar y listo, ahí ya lo tenemos instalado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comprobar que esté bien instalado? Nos vamos a venir a nuestra tienda, vamos a darle a refrescar y ahora sí, tenéis que descargaros, si queréis, el que quiera, se tiene que descargar esta extensión de Chrome, de Google Chrome, que se llama Facebook Pixel Helper. Escriben esa frase en Google, en el computador celular y simplemente añaden la extensión. Eso es, simplemente añades la extensión y ya está. Entonces, ¿esta extensión qué hace? Mirar que el Pixel sí que esté bien puesto. Entonces, por ejemplo, el Pixel de visualización de página nos dice que está ya funcionando y si os fijáis, aquí ya aparece mi número de Pixel y todo. Entonces, visualización de página, añadido. Por ejemplo, vamos a añadir algo al carrito. Si yo añado algo al carrito, fijaros que aquí el Pixel me registra la visualización de página y me registra añadir al carrito. Entonces, todas aquellas acciones que nosotros queramos comprobar, simplemente las vamos realizando y nos venimos a la extensión que se llama Facebook Pixel Helper, apuntárosla bien, y vamos viendo las que sí funcionan. Imaginaros que no estuviese bien registrado. Bueno, pues no se nos vería nada aquí o en vez de verse con el tick en verde, lo veríamos en rojo, por ejemplo, o no lo veríamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya habéis visto, muy fácil instalar el Pixel y muy fácil revisar que esté bien instalado. Si queremos finalizar la compra, ponemos ahí todos nuestros datos, le damos a comprar, no sé, pues pondríamos nuestros datos y vamos a comprar, que no quiero tener que poner aquí mis datos, pero bueno, le pondríamos nuestros datos. Le damos a comprar y cuando le diésemos aquí al Pixel, nos aparecería en verde uno que se llama Purchase, o si lo quieres leer tal cual, Purchase, ¿vale? Nos aparecería ese ahí tal cual. Entonces, esa es la manera que tenemos de instalar el Pixel y de revisar que está bien instalado. Mary, pues aquí nos acaban de hacer una duda, creo que tú la acabas de responder, pero para que lo contestemos específicamente, es muy buena la pregunta. ¿El Pixel solo se puede colocar a funcionar cuando hay campañas publicitarias pagas, activas? No, tú el Pixel lo puedes instalar siempre que quieras, pero si lo instalas pero no haces campañas, no le vas a sacar provecho al Pixel. Es como comprarte un coche y no utilizarlo, pues puedes comprártelo y puedes tenerlo ahí, pero si no lo usas... Ok, Mary, súper válido. Bueno, Mary, queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Creo que el tema queda en punta porque, pues, aparte de instalarlo, tenemos que empezar a entender cómo, después de que está instalado, pues empieza a arrojarnos información, cómo explotar esa información. Así que te queda tema pendiente, tela por cortar acá, te vamos a invitar para el próximo programa dentro de 15 días para que nos cuentes cómo funcionaría, pues, el tema de empezar a aprovechar la información que nos brinda el Pixel de Facebook. Por último, por favor, recuérdale a las personas que nos acompañaron en la transmisión o que la vean más adelante, cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que, pues, al igual que nosotros lo aprovechamos, ellos también puedan acceder a tus servicios de consultoría y todo lo que tiene que ver con marketing digital porque, pues, eres bastante especialista y de seguro vas a poder potenciar muchísimo los proyectos de los negocios que se acerquen a ti. Claro que sí. Entonces, mira, podéis encontrarme en mi Instagram, que es arroba me2creativestudio y ahí podéis ver también un montón de tips acerca de marketing, de campañas en Google, en Facebook, un montón de cosas que yo creo que os pueden interesar. Podéis ver también, escribo un blog quincenal en mi página web, me2creativestudio.com y me podéis localizar en mi celular de trabajo que es 305-299-2809. Lo repito, 305-299-2809. Perfecto. Muchísimas gracias, Mary. De verdad que tú nos estás demostrando que es más sencillo de lo que la gente piensa. A veces muchas personas tienen unos negocios muy buenos, unos productos muy buenos, pero creen que hay que ser muy especialista, hay que ser muy experto, hay que tener muchísimo conocimiento, casi que ser un científico de la materia para empezar a lograr ventas por Internet y sacar provecho de este tipo de herramientas y nos damos cuenta que no. En dos secciones de tres a cuatro minutos nos explicaste muy fácil primero cómo crearlo, cómo instalarlo y seguro así va a ser el proceso más adelante. Así que personas que están ahí, que tienen miedo de empezar, háganlo. Esto no es nada del otro mundo. Cuando ustedes empiezan, seguramente van a tener muchísimas dudas, pero el día a día les va a demostrar que todo es posible y que hay muchísimo contenido y personas como Mary, como el equipo de Véndelo, comprometidas y con todo el gusto, con toda la disposición para enseñarles y compartirles estas informaciones. Así que bienvenidos a Véndelo, bienvenidos a esta plataforma que está revolucionando las ventas por Internet en Colombia. Y pues Mary, muchísimas gracias. Te esperamos en una próxima emisión y pues con esta información le damos paso a nuestra próxima sección de anuncios, precisamente. Bueno, bien sabemos que la publicidad es un paso fundamental en el momento en que queremos vender un producto y venderlo en forma exitosa. A través de la plataforma de Véndelo podemos vender desde una sola unidad hasta miles de unidades de un mismo producto. Así que los anuncios son fundamentales para poder crecer exponencialmente esas cifras y alcanzar objetivos y digamos superar expectativas. Cuando tenemos un buen anuncio podemos lograr eso, superar las expectativas de un producto. Así que tenemos un aliado muy bueno que queremos presentarles. Se trata de JIS Mediats. Ellos nos van a mostrar un ejemplo muy ganador y nos van a contar cómo acompañan a las personas o empresas para que lleven adelante sus proyectos y hacen producciones muy bonitas. Entonces, Julio César, ¿cómo estás? Julio César, ¿nos acompañas? Sí, sí, aquí me... ¿No me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Listo, ¿cómo? Todo bien, Pablo, ¿cómo andas? Muy bien, contento de tenerte acá. Eres un aliado bastante fundamental para todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Queremos que ellos sepan que pueden contar con ustedes para hacer este tipo de procesos. Entonces, cuéntanos primero que todo que la comunidad se entere de qué se trata, a qué se dedica, qué es lo que hace JIS Media. Bueno, nosotros nos dedicamos a crear una especie de videos, exposición, con los cuales mostramos el producto que nos requiera nuestro cliente para que así, dentro del mercado, pueda generar un tipo de anuncio, o no, un tipo de cambio en frente a la competencia. Nos dedicamos a generar videos que hagan que a las personas que lo estén viendo quieran comprar ese producto, quieran... estén interesadas, al menos en preguntar cómo adquirir ese producto. Nosotros hemos tenido una larga experiencia con público internacional, gente de Estados Unidos, gente de España a destacar, pero también gente de México, gente latinoamericana, y nosotros, a través de esta alianza con Vendelo y nuestra marca, nuestra marca JIS Media, nosotros lo que queremos es abarcar un público más local y creemos en la propuesta que tiene Vendelo. Creemos en la propuesta de ampliar este negocio del dropshipping a un mercado local. Y creo, sinceramente, que nuestra marca puede exponenciar ese deseo que tiene el colombiano de este mercado, de este negocio, de modelo de negocio del dropshipping. De seguro que sí. Te quiero preguntar algo, Julio. ¿Cómo es todo ese proceso de acompañamiento que ustedes realizan a las personas cuando se convierten en clientes? Cuando los buscan y les dicen tengo este producto, tengo ese artículo, no sé cómo venderlo. ¿Cómo ustedes lo acompañan y están con él hasta el punto en el que sacan el mayor provecho y unas piezas súper ganadoras para que ellos cumplan los objetivos que tienen en ventas? Bueno, los primeros pasos siempre son identificar el producto, ¿cierto? Es que las personas, los clientes, nos digan, mira, tengo este producto o estoy pensando en vender este producto. Lo siguiente es que ellos nos den alguna información de dónde encontrar ese producto, el nombre del producto, dónde lo podemos comprar, etcétera. Y lo siguiente será nosotros hacer un estudio del producto, buscar imágenes, buscar material multimedia para añadirlo a su video. Después de eso, nosotros acompañamos al cliente diciéndole como que, mira, esta es la idea que nosotros tenemos con el video, cuéntanos a ti qué te parece, si tienes algunas modificaciones, si tienes algunas ideas pensadas personalizables para el video y nosotros cumplimos con esa tarea. Entonces, una vez tengamos el video listo, nosotros tenemos una política de que revisamos o tenemos tres revisiones máximas para el producto final. Entonces, el cliente para satisfacer en la mayor medida de lo posible su deseo de video o lo que él tiene visionado para el video, tenemos tres oportunidades para hacer revisiones a dicho video. Perfecto. Por favor, Julio, cuéntanos cómo las personas pueden acceder a los servicios de JIS Media, o sea, como ellos, las personas que están ahí, que están conectadas en este momento, tenemos muchísimas personas que trabajan en la modalidad de proveedor, son personas que producen o fabrican o importan mercancía y tienen cantidad impresionante de productos, así que se les hace digamos muy engorroso, muy difícil porque no es su especialidad el tema de toma fotográfica, de producción de catálogos, de producción de imágenes y diseños, así que un aliado como ustedes puede ser perfecto para ellos, así mismo, personas que están emprendiendo un negocio que son un e-commerce pues que tienen una marca nueva también digamos que sufren un poco en ese proceso de descubrir o descifrar cómo es que tienen que vender su producto, así que creo que ustedes son un aliado perfecto, estoy seguro que ustedes son un aliado perfecto para que todas esas personas se beneficien y esas marcas sigan creciendo y pues digamos que puedan sacar esta piedra del camino de la mano de un aliado tan grande como lo es JIS Media, así que por favor cuéntale a las personas una línea de WhatsApp en la que te puedan contactar y un perfil de Instagram en el que también puedan hacer consultas y ver el trabajo que ustedes hacen en este momento comprometidamente para que siga creciendo la industria de ventas por Internet en Colombia. Bueno Pablo, nosotros contamos con un número de WhatsApp, es el siguiente número, 316-834-8563, vuelvo y repito, 316-834-8563, nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook son J&S Mediats, tanto Facebook como Instagram. Y con respecto a lo que tú comentabas de que tanto proveedores como emprendedores del e-commerce pueden estar interesados en nuestros productos, nosotros además de tener experiencia con emprendedores del e-commerce, dropshippers, etcétera, también tenemos experiencia proveyéndole videos a gente que exactamente se dedica a proveer los productos, valga la redundancia. Entonces, sí me parece que esta oportunidad o esta alianza que tenemos, tanto Véndelo como la empresa de J&S Miria, es una oportunidad bastante grande para estos clientes. Así es, de seguro Julio. Muchísimas gracias por el espacio, por habernos acompañado el día de hoy, por todo el respaldo que nos brindas para las campañas publicitarias que estamos llevando a cabo y por todo el respaldo que vas a brindarle a esas personas que te van a contactar. Entonces, esperamos que sigamos creciendo en alianza, en equipo, trabajando juntos, al igual que todas las personas que son parte de nuestra comunidad y con esta información por último vamos a nuestra sección de aprendizajes de comunidad, perdón, donde vamos a aprender con Luis Ubiria cuándo es objetivo o pertinente u oportuno utilizar el Pixel de Facebook. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo vas? Muy bien, contento de tenerte. Vamos a recordarle rápidamente a la publicidad quién es Luis, a las personas, qué pena, al público, quién es Luis. Luis es, digamos, el vendedor estrella en la historia de la trayectoria de Vendelo, es la persona que más unidades de un mismo producto ha vendido, digamos, testeado y trabajado en todas las modalidades como asociado, como e-commerce, actualmente está trabajando como proveedor y pues tiene una historia muy bonita de éxito en la plataforma de lo que vamos a estar viendo en el próximo programa, por eso de una vez los invitamos a que se conecten el próximo miércoles 10 de febrero porque vamos a estar con Luis entrando en detalles sobre toda esa historia para que ustedes estén al tanto y empiecen a ver, a identificar todos esos trucos que hay que tener en la cuenta para sacar el mayor provecho en este modelo de negocio que pues obviamente crece más todos los días y que fortalece más nuestra economía. ¿Cómo estás Luis? Bien, excelente, excelente. Aquí con ganas de transmitirle algo a los usuarios. Recuerda que cuando yo saqué esa cantidad de ventas ni siquiera estaba el pixel apelado con la aplicación. O sea, una conversación, o sea, que te cobren por hacer la venta es una existencia. Yo decía la publicidad directo al link. Ahorita con el pixel instalado es una cosa totalmente superior. Entonces, es súper importante ese contenido que se transmitió hoy. Ahora, lo que quiero transmitir en estos momentos es que tienen que saber cuando es bueno trabajar por pixel, o sea, venta directa, o cuando es bueno trabajar por medio de venta asistida, por medio de vendedores. En este caso, de las tiendas que yo manejo, yo tengo una que es de electrónica y televenta. Esa tienda sí necesita trabajar con el pixel. ¿Por qué? Porque son muchos productos diferentes y la idea es que la gente entre a la página y vea el detalle, las fotos del producto y obviamente genera mucha más confianza. Pero cuando vayas a vender zapatos, vayas a vender ropa, vas a vender cosas que incluso pueden moverse al mayor, te recomiendo que uses la venta asistida. Porque la venta asistida, aparte de dar más confianza, puede incluso hacer que vendas muchísimo más. Puedes fidelizar a los clientes y tener la base de datos para personas que te estén comprando constantemente. Súper, Luis. Por favor, contémosle a la comunidad, pues el pixel de Facebook es una herramienta muy importante que todos tenemos que utilizar, es gratuita, entonces hay que usarla sí o sí para sacar mayor provecho en nuestras campañas, pero cuéntanos, por favor, si es oportuno tenerla siempre o cuándo es oportuno que la utilicemos. Mira, la herramienta de pixel es simplemente eso se le llama conversión, que quiere decir que te están cobrando por un objetivo en específico, el que tú decidas, tú decides que si te puedan cobrar por compra, te pueden cobrar por agarrar el carrito o por simplemente entrar a ver la página. Tú puedes aprovechar esa opción de que te cobren por compra. Ahora, hay algo que yo estoy diciendo que está funcionando súper bien y le recomiendo a los usuarios que lo hagan. Por ejemplo, si tienes una línea de productos, por ejemplo, tú colocas en tu tienda Véndelo, en el buscador y colocas ropa de caballero, por ejemplo, ese link de ropa de caballero, tú lo puedes colocar en tu publicidad para que la gente vaya y vea todos los productos al mismo tiempo. Sin embargo, te van a cobrar siempre por las conversiones que estén dentro de ese link. O sea, cualquier prenda que compren dentro de los productos que estén en ese link, te la van a contar como conversión. Eso quiere decir que hay muchísimas más probabilidades de vender algo que es un producto único. En este caso que estamos hablando de ropa, pero puede ser perfume, pueden ser zapatos, pueden ser cosas que digamos sean un producto único. Con mucha referencia, pero un solo producto. Increíble, Luis. Súper importante esa información que nos estás dando. Vamos a pedirle a las personas que recordarles que pueden ver nuevamente el webinar el fin de semana en el canal Cosmovisión el día sábado a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde y el día domingo a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Entonces, para que vuelvan a ver esta información o para que le cuenten a las personas y las inviten a sintonizarse el fin de semana y que ellos puedan sacar provecho de estas recomendaciones que nos estás dando. Luis, Luis, ¿tienes alguna otra recomendación importante que quieras darle a la comunidad acerca del Pixel de Facebook? Sí, claro. El Pixel, aparte de ser una herramienta que es muy efectiva por el cobro, por resultados, es una herramienta que decide para recolectar información. Aproveche el Pixel al máximo. Yo les recomiendo que monten sus publicidades sin ningún tipo de público, sin ningún tipo de segmentación. Déjenlas un tiempo y a partir de ahí agarren las estadísticas y después de eso es que van a empezar a segmentar. Pero el Pixel es lo que te va a dar la mejor información porque Facebook trabaja para darte el resultado lo más rápido posible. Cobran lo que te cobran. Y otra cosa súper importante, estén pendientes de cuál es el costo que tienen por conversión. Su costo nunca puede superar lo que ustedes están ganando por producto. Por ejemplo, si ustedes están ganando 15 mil pesos por un producto, la conversión no puede estar mayor a 15 mil pesos. Tampoco puede estar a 10 mil. Debería estar un poquito inferior al 50%. Ok. Te voy a preguntar algo, Luis. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha información? ¿Podemos descargarla, exportarla a un archivo de Excel o todo se analiza desde la web? Puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer las dos cosas. Es bueno que incluso vamos a hacer un contenido sobre eso para que la gente pueda ver cómo extraer la información y realmente cuál es el tiempo prudencial para tú extraer la información. Porque si tú vas a traer la información de los primeros tres días no estás haciendo nada. Porque en esos primeros tres días el Pixel está aprendiendo, el algoritmo está empezando a buscar qué es lo mejor para lo que tú quieres conseguir. Ok, Luis. Tenemos una nueva pregunta. Tenemos una nueva pregunta del público. Nos dice una persona a conectar la transmisión. Soy nueva en esto del e-commerce. Para una mejor campaña ¿recomiendas enfocar la tienda a un mismo nicho o variedad de categorías? Nos preguntan. Mira, yo tengo una tienda por el multistore tiene variedad de categorías pero digamos que no se salen a rubros específicos. Por ejemplo, multistore vende electrónica, vende televenta, vende alguna que otra prenda diferente, cosas así, pero no se va a centralizar en vender ropa ni zapato porque se cargaría demasiado la tienda. Entonces, sí te recomiendo que te especialices en un nicho sobre todo si vas a tener de repente ventas que te puedan funcionar mayor porque esa base de datos específicas te sirve para reenviarles actualizaciones de los productos nuevos que estés teniendo, de los cambios de precios, promociones, etc. Listo, Luis. La invitación sigue entonces en punto para que nos acompañes dentro de ocho días y nos cuentes un poco más de este tema porque hay muchísimas cosas que aprender así que pues mucha atención a todas las personas para el próximo miércoles 10 de febrero porque Luis va a tener sorpresas que les van a servir de mucho para que ustedes empiecen a vender sin necesidad de hacer inversión, ¿cierto? Hay unas sorpresas grandes que tenemos desde Véndelo para que ustedes sigan sacando el mejor provecho de la herramienta así que Luis va a ser un pilar muy importante por eso los invitamos a que se conecten al programa el próximo miércoles tenemos una nueva pregunta para Luis vamos a leerla mientras tanto pero les recordamos que se conecten al webinar o que inviten a las personas a verlos nuevamente en el canal Cosmovisión el día sábado a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde para que puedan digamos sacar conocer toda esa información que nos está brindando Luis bueno vamos a ver por acá la pregunta que tenemos en el en vivo ¿cómo encontrar un producto ganador? mira los productos ganadores incluso las personas que tienen la mayor experiencia posible nunca lo van a identificar desde primera desde primera instancia ¿por qué? porque en eso manda mucho la gente ahora ¿qué pasa con los productos estrellas que son diferentes a los productos ganadores? los productos ganadores simplemente ellos funcionan y se venden muchísimo pero cuando es estrella un producto estrella quiere decir que te da un buen margen de ganancia ¿sí? segundo que tienes los proveedores o la cantidad suficiente para tú trabajar un buen tiempo con esos productos ¿sí? y tercero que esté en tendencia porque cuando el producto está en tendencia quiere decir que en la televisión están pasando publicidades sobre ese producto ya eso te ahorra a ti muchísima publicidad o sea muchísima confianza sobre el producto ¿sí? cuando el producto está en tendencia quiere decir que ya la mitad del camino está recorrida o sea la de reconocimiento lo que a ti te queda es llegar a la gente pero ya cuando la gente ve el producto ya la gente conoce el producto o sea es súper importante que empieces a trabajar con cosas que estén conocidas referencias que ya sean conocidas ¿sí? cuando estás iniciando ya cuando tengas un poquito más de experiencia sí puedes empezar a meter en cosas que de repente no sean muy conocidas pero quizás tú le puedas apostar un poquito perfecto Luis te damos muchísimas gracias de parte de toda la comunidad de Vendelo por el conocimiento transmitido de verdad que es vital para todos nosotros conocer esta información y por último pues invitarlos a que se conecten tanto al webinar dentro de ocho días que es el miércoles a las tres de la tarde en nuestro Instagram Facebook y en el canal de YouTube de Nos Cogió la Noche y recordarles que vamos a tener la repetición el día sábado de tres de la tarde a cuatro de la tarde y el día sábado de seis y media de la tarde a siete y media de la noche el día domingo de diez a once de la mañana y de una y media de la tarde a dos y treinta p.m. los esperamos conectados ahí a la transmisión y el día diecisiete miércoles diecisiete de febrero en dos semanas vamos a tener una sorpresa y un invitado muy importante así que queremos que no se lo pierdan por favor sigan difundiendo síganle contando a las personas sobre Vendelo hay muchísimas oportunidades en Colombia hay muchísimas personas buscando oportunidades nosotros estamos ahí para ellos por favor cuéntenles la oportunidad compartan el perfil y invítenlos a que se conecten a estos espacios en los que van a poder seguir cumpliendo sus sueños sus metas sus objetivos y saliendo adelante recuerden vamos a tener una sorpresa el día diecisiete de febrero así que los esperamos muy pendientes a nuestras redes sociales y todos los canales para que pues se puedan aprovechar toda la información que estamos compartiendo cuídense mucho nos vemos en una próxima admisión de webinars Vendelo y recuerden que si tienen talentos para las ventas vende a tu manera y vive a tu manera hasta la próxima